este domingo 16 de julio continúa el campeonato de la segunda división del fútbol nacional en la rama femenina plaza de deporte de la pitaya 11 de la mañana club es por cartaginés es por cartaginés versus río anano el equipo hermoso buscando la clasificación en este partido a la siguiente fase vívalo disfrútelo a través del canal más deportivo de cartago tv sede deportiva deportiva